Definitivamente no era el resultado esperado. ¿Por dónde crees que pasó la derrota de hoy? Sí, muchos detalles. El fútbol está lleno de ellos. Especialmente en las áreas rivales, hacer daño es lo esencial. Ellos aprovecharon los momentos en los cuales tuvieron que hacer daño, lo hicieron, nosotros creamos mucho, no capitalizamos en base a la cantidad creada. De igual manera, ¿qué rescata hoy de su equipo? Todo, todo. Estos chicos tienen una entrega total. Eso nos caracteriza, creo que ellos mismos tienen ese rasgo de no entregarse nunca y eso es muy bueno. El fútbol termina en los 90 minutos cuando el árbitro da el pitazo final, los chicos siguieron hasta el final y esto es fútbol, sigue. Profe, por todo lo trabajado en la semana, ¿era el resultado que se buscaba? Hoy siempre se trabaja para ganar. De repente salen las cosas. Hoy creo que tuvimos también poca fortuna porque Tacuari en el primer tiempo no capitalizó la oportunidad que tuvo. Creo que hizo un excelente partido. Y en el partido trabado, duro, fuerte que se dio, pudimos convertir tres goles y eso no alcanzó para ganar el partido. Pero no nos sobró nada. Creo que fue un partido muy inteligente de parte nuestra y hay que darle mérito también a Tacuari porque creo que es un gran equipo. De acuerdo a lo que se presentó el partido, ¿dónde estuvo la clave para ganar los tres puntos? Y aprovechar la oportunidad que tuvimos. Creo que en los partidos anteriores se nos estaba dando chance, no lo podíamos convertir. Y hoy pudimos capitalizar tres y creo que tres goles en un partido es mucho y eso te asegura casi siempre en un alto porcentaje el triunfo. ¿Se encara la semana más tranquila luego del resultado que se dio hoy? Sí, sí, estamos tranquilos. Nosotros somos un equipo humilde, estamos trabajando bien, haciendo lo que se puede, con mucho esfuerzo y la unidad se nota dentro y fuera de la cancha. Y bueno, esperemos seguir por esta senda que es lo que todos quieren. Pese a la victoria, ¿qué crees que debe mejorar el equipo? Y hay muchas cuestiones. Hoy perdimos muchísimas pelotas paradas, que es nuestra virtud. No me voy preocupado, pero sí ocupado porque realmente hoy nos ganaron por arriba todo el partido y eso es lo que tenemos que ajustar porque en la intermedia se gana y se pierde en partido con pelotas aéreas.